hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya pudieron ver acá andamos en la tienda andamos haciendo unas compras porque vamos a hacer unas costillitas de puerco y pues aquí andamos comprando todo lo que nos hacía falta sí chicas y pues por acá ya llegamos ya me agarré el pelo porque se me siento que lo traigo para todos lados y pues ya chicas ahorita voy a empezar a sazonar aquí las costillitas son copias de cerdo y pues voy a empezar a sazonarlas creo que lo va a echar sal de ajo con un condimento que tengo aquí que trae revuelto pimienta sazonador trae varios sazonadores ahorita se los muestro y le voy a agregar poquito limón y ablandador también y pues las voy a dejar un ratito aquí en esta cacerola aquí las voy a poner y los voy a poner aquí que reposen un rato para que agarren muy bien el sabor y pues chicas no me había dado cuenta que el otro sazonador que les dije el que trae de todo revuelto ya no tengo entonces lo va a agregar este que tengo aquí este tiene muy buen sabor y aquí tengo ya el ablandador va a agregar poquito de esto y poquita pimienta compré nada más estas tres carteritas de costillas yo creo que con esto lo hacemos muy bien y pues voy a preparar las chicas miren chicas ya las cambié para esta charola y pues lo primero que le voy a agregar aquí va a ser un poquito ablandador y enjuague las costillas con poquita agua en el limpie y pues aquí ya le puse ablandador por los dos lados le voy a agregar el sazonador ustedes le pueden agregar el sazonador que ustedes tengan y el que más les guste y pues lo hacen por los dos lados para que para que quede muy bien sazonadito miren chicas este si ustedes quieren pueden agregarle cerveza si es de su gusto le pueden agregar cerveza si no le pueden agregar también jugo de naranja natural o como yo no tengo ahorita naranjas ah no si tengo bueno pero como aquí me sobra un poquito jugo le voy a agregar este jugo jugo de naranja y se lo va a agregar y le da un sabor muy rico nosotros ya habíamos hecho estas costillitas hace como dos semanas y quedaron muy ricas y pues le voy a agregar este jugo bueno chicas miren aquí yo ya le agregué el jugo de naranja y la voy a dejar reposar un buen ratito en lo que mi esposo termina de lavar su camioneta y pues ahorita que ya las pongamos en el asador se lo muestro y miren chicas esto fue lo que traje ahorita de la tienda traje frijol porque como ustedes saben los frijoles no deben de faltar me traje esta latita de elote y me traje una cacerolita de mantequilla y me traje estos dos gratis porque va a ser un puré de papa y pues siempre me gusta acompañarlo con esto se ve muy bueno y también papel de baño hoy luego ahorita voy a voy a preparar un agua de piña porque tengo esta piña aquí y voy a preparar un agua de piña para ahorita que estén las costillitas y pues nada más las voy a acompañar con puré de papa y gravy y pues las costillitas y agua de piña y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todas las mañanas almorzamos juegos estrellados o juegos revueltos y pues los frijolitos nunca deben de faltar. Miren chicas, esta fue la basurita que les saqué aquí a los frijoles. Y pues ya los voy a enjuagar y ya los voy a poner a cocer. Y pues aquí yo nada más le voy a agregar dos cucharaditas de sal. Así como esta chicas, dos, una, dos, nada más. Yo siempre le pongo así 39 minutos y quedan perfectos. Así que así voy a empezar a preparar el agua de piña porque mi esposo ya empezó a hacer las costillitas. Y pues voy a hacer esta agua. ¡Suscríbete al canal! Miren chicas, aquí está el chef y ya va a empezar a cocinar las costillitas. El chef es profesional. Es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con el asador o el disco y el cocina. Miren chicas, aquí están las costillitas, qué ricas se ven. Y pues al final las vamos a bañar con salsa barbecue. Y no hombre, tienen un sabor bien rico. Ahorita les voy a ir mostrando cómo es que mi esposo ya cuando van a estar las mete a papel aluminio y luego les echa mantequilla y la barbecue. Esa es la primera vuelta que les da y ya. Huele bien rico, huele bien rico aquí en el patio. Sí, ya se van quedando poco a poco. Miren qué rica se ve. Juego lento para que no se quemen. Miren chicas, para hacer el agua de piña yo lo voy a echar nada más. Yo creo que con esta cantidad de piña, miren, con esta cantidad de piña nada más y voy a agregar tres cuartos de una taza de azúcar. Aquí pueden ver el tamaño o el azúcar que ustedes gusten. Y pues de agua, chicas, yo le agregué nada más esta cantidad. Y pues ya, nada más esto. Lo voy a licuar. Y ya. Miren chicas, así queda. Quedó el agua de piña. Yo le agregué más agua y pues le puse más azúcar y quedó muy rica. Tiene muy buen sabor y pues ya nada más le estoy moviendo. Y pues el agua de piña ya está lista. Ya están las costillitas y mi esposo las va a empezar a poner en el aluminio. Miren chicas, yo a mí me va a preparar una con salsa de esta picante. Miren chicas, ahí le pone mantequilla. Miren chicas, ahí le pone mantequilla. Hombre, huelen bien rico. Si pudieran oler como huele aquí, huele bien rico. No, picante. Estas van a ser picantes nada más. Y luego ya las va a enredar aquí en el papel aluminio. Chicas, estas van a ser de barbecue. Miren qué rica se ven. Ay, ya traigo mucha hambre. Esta es la barbecue que le vamos a agregar. Y estas chicas, estas nada más van a llevar mantequilla porque van a ser para la niña. Y aquí chicas, aquí van a estar unos 20 minutos y ya van a estar listas. Y así quedó esta receta. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.